bienvenidos a un nuevo programa de libertad constituyente televisión hoy es 1 de octubre de 2021 y estamos con fernando de las heras hola fernando hola un saludo a todos los oyentes y a ti pues hoy vamos a dedicar el programa a comentar dos o tres noticias del país y del mundo como venimos haciendo últimamente y la primera que hemos seleccionado está en la página 4 del país de hoy 1 de octubre y dice un bundestag mastodóntico que no deja de crecer la ley electoral alemana garantiza la proporcionalidad aumentando los escaños que ya ascienden a 735 el bundestag está inflado es demasiado caro y está perdiendo eficiencia coinciden todos los expertos aunque todos los a todos los expertos que hay o que se han pronunciado que no sé no se sabe quién pero pero todos los expertos esa ya es la primera continúa el artículo el motivo hay demasiados diputados el parlamento alemán desveló el lunes su nuevo número de miembros 735 son 26 más que la legislatura pasada y 137 por encima de los que en teoría debería tener sin partidos dominantes con dos que rondan el 25% del voto democristianos y socialdemócratas y otros tres en la horquilla del 10 al 15 por ciento de los sufragios darles el peso que les corresponde exige seguir aumentando los asientos figuraos el bundestag en realidad debería tener 598 diputados si una formación obtiene más mandatos directos es decir que una parte de los diputados la pequeña que son 280 me parece son uninominales y luego los el resto la inmensa mayoría son de listas de partido por eso dice los mandatos directos le llama mandatos directos a los diputados uninominales pues si una formación obtiene más mandatos directos de los que les correspondería por la segunda votación es decir la de listas de partido el bundestag debe aumentar el número total de asientos para repartirlos entre el resto de partidos y que al final los escaños sean proporcionales una ley pensada para otra época dice el país o sea que hay las leyes las piensan para épocas concretas no tienen vocación de permanencia ni siquiera las de nivel constitucional continuo podíamos comentar realmente cada cada pasaje de los que hemos leído pero porque lo merece pero bueno voy a acabar de leerlo ya luego comentamos cada uno la asociación de contribuyentes alemanes lleva años haciendo campaña a favor de una reforma que ponga fin al crecimiento descontrolado del bundestag bueno fíjate tú lo que tenemos aquí hemos seleccionado varios pasajes y podríamos haber seleccionado alguno más lo mejor que resulta que es que está inflado y que es demasiado caro o sea que aquí el problema de un parlamento para que se considere tal no es que sea un grupo de representantes de la nación sino lo que importa es el número o sea ellos está inflado o sea que aquí hay un objetivo en alemania y en todas las partidos de creces europeas de que tiene que haber por esto un número concreto de diputados porque que sean representantes de la población eso da lo mismo eso no les preocupa y también les preocupa el coste como si el coste de más de 50 diputados más o menos fuera relevante para un país cuando es la base del sistema político es que es completamente está desenfocado desde el principio o sea no analizan lo importante del parlamento la representación sino lo que analizan es lo que cuesta que es absolutamente irrelevante lo que cuesten los diputados y que el número que sea hombre no porque son muchos 800 por lo visto bueno el parlamento alemán va variando el número de diputados porque tiene dos tipos de diputados como hemos dicho 280 o 300 uninominales y unos 400 y pico que es variable de listas de partido el que pasa con el efecto de mezclar el sistema uninominal con el sistema proporcional pues que anulan totalmente la parte de los diputados uninominales dan igual es como si no los tuvieran es simplemente un engaño es propaganda porque entonces y uno a esto me viene una segunda pregunta porque hacen esto o sea porque tienen un diputado de listas de partido si si según los 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 que han creado el régimen alemán eso ya es representativo porque crean el otro tipo de diputado porque piensan que son más representativos si se da igual si el hecho de que tengan 300 de esos quedan anulados por los demás porque además al existir ya una partidocracia y la inmensa mayoría de diputados ser de partido los otros que quedan al final también van a ser de partido porque si no 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 van a el propio sistema estatal de partidocracia va a impedir que candidatos libres realmente se pudieran presentar porque no les van a conocer porque porque en la representación uninominal vamos a ver la única representación que es la uninominal la única posible exige una serie de presupuestos de requisitos anteriores no vale convenga que haya unos cuantos uninominales no tiene que ser todo el sistema electoral tiene que estar enfocado a ese diputado uninominal de distrito que ya desde las desde los requisitos para presentarse que sea gratis las elecciones etcétera porque si no no sirve para nada si tienes que pagar una campaña si si todo el estado está organizado basado en partidos y con la oligarquía de las listas ya anula lo otro y en el fondo es para que nos vamos a preocupar del coste y del número si ya no es un parlamento de verdad el coste es siempre carísimo en el momento en el que no hay representación punto porque ya el parlamento no está ejerciendo su función que es representar a la nación cada diputado de distrito a su circunscripción en la noticia se puede leer que en un principio si solo hubiera dos partidos grandes y a lo mejor uno pequeño pues lo ideal lo que debería ocurrir es que debería haber 598 diputados que son 299 por elección uninominal de mandato directo y otros 299 de listas de partido es decir que es un sistema mixto de representación de verdad con la representación de los partidos políticos digamos de los intereses de la oligarquía pero que ocurre cuando está muy fragmentado ese parlamento ese mandato imperativo que entonces empiezan a sacar muchísimos más parlamentarios que le dan muchísimo más poder a los partidos políticos y al final pues tenemos lo que tenemos ahora mismo que estamos a viernes las elecciones fueron el domingo y lo de siempre que pregunto yo en todas las partidocracias que se le llama elección y yo pregunto vale ¿a quién se ha elegido canciller? han sido elecciones en Alemania muy bien ¿a quién se ha elegido canciller? hemos tenido Merkel hasta ahora Angela Merkel doña Angela Merkel ahora ¿quién va a ser? no lo sabemos nadie lo sabe ahora es cuando empieza el consenso ahora es cuando empiezan las reuniones secretas ahora es cuando empiezan los pactos es que es la misma historia que en España exactamente la misma yo si yo fuese alemán a mí me gustaría poder elegir quién quiero que sea la cabeza de mi país en las decisiones internacionales quién quiero no sé es que luego Angela Merkel la hemos visto en la Unión Europea un peso específico en la Unión Europea fuera de la Unión Europea un gran peso en Alemania y ahora mismo no sabemos quién va a ser el siguiente canciller y eso es lo que tenemos cuando no existe la separación de poderes ni en Alemania ni en España porque no hay votaciones separadas el canciller dices bueno el sistema permite que sea canciller cualquiera que metan ahí en cualquier partido extremista o lo que sea disparatado porque este sistema que tienen en Alemania es más o menos parecido en sus resultados es el mismo que había en la República de Weimar entonces que permitió el sistema electoral de la República de Weimar que se implantara el tercer Reich que llegara Hitler al poder a través de este sistema electoral y no han aprendido entonces ahora pues puede haber otro Hitler o otro disparate de otro tipo da igual porque mientras del resultado de los acuerdos entre partidos resulte eso pues da lo mismo porque en definitiva el pueblo alemán igual que el pueblo español no puede elegir al jefe de gobierno y además ni siquiera tiene representación entonces volviendo al número que dice el país que dice que ochocientos y pico diputados son demasiados a lo mejor setecientos diez no son demasiados yo la verdad es que no lo sé pero vamos a hacer cuentas Alemania tiene actualmente ochenta y tres millones doscientos mil habitantes más o menos si lo dividimos entre cien mil para que cada diputado si hubiera diputado de distrito representara a un distrito con una población no electores con una población de cien mil pues tendría que haber es muy fácil dividir por como son ceros ochocientos treinta diputados o sea que justo y hay eran ochocientos treinta y siete me parece ahora ya no no cuento la cifra me da igual tendría que haber ochocientos más o menos los que hay o sea que de números están bien y se preocupan por el número o sea no se preocupan por la representación por lo que significa el sistema electoral que tienen que impide la representación no es que sean un poco peor o no 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 es que es es una asquerosidad o sea es algo que impide la más mínima representación estos diputados no representan a nadie a nadie ni a su partido no representan eso no hay ahí no hay representación porque realmente son empleados del partido entonces no 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 representan a nada podían ir que han salido seis partidos podían ir seis personas al parlamento alemán que cada uno tenga su su porcentaje de proporción y los demás sobran porque si los demás eran ayudantes en todo caso y los ayudantes ya para eso no hace falta que sean diputados a los ayudantes y a los asesores se les contrata pueden ser empleados o funcionarios entonces de hecho es que son empleados porque les podemos poner el nombre que queramos a las cosas pero las cosas son lo que son y los empleados y los diputados de lista de partido son empleados de los partidos les puedes llamar diputados o senadores da lo mismo son empleados de los partidos entonces a ellos les preocupa el coste y el número o sea aquí se trata de estar distrayendo mareando la perdiz para que no se hable del meollo central de la partidocracia europea que es un desastre entonces encima el país dice el número de diputados que debería haber o sea que son lo ha dicho aquí 598 o sea que 598 está bien 830 está mal pues no debería haber 830 y todos por distritos uninominales y con un sistema de requisitos para presentarse apropiado con campañas gratis para que cualquier ciudadano se pueda presentar y sus conciudadanos le puedan elegir y es la única manera de elegir representante si es que no hay otra pero claro si hubiera ese sistema ese no les gusta a los partidos porque ¿qué pasa? es que así se puede presentar cualquiera dijo una vez Álvarez del Manzano claro que se puede presentar cualquiera es que es de lo que se trata de que se presente cualquiera y de que los ciudadanos puedan elegir a quien quieran y por supuesto es que si hubiera un sistema electoral con representación uninominal se presentaría cualquiera pero los ciudadanos no elegirían a cualquiera a los políticos que hay ahora es que no los elegirían o sea prácticamente ninguno de los diputados que salen ahora en los en los parlamentos partidocráticos europeos los elegirían en otro sistema o sea esa gente quedaría fuera podría haber alguno que tuviera unos méritos especiales tal porque pues cuando cuando se presenta quien quiera en un en un sistema uninominal los ciudadanos todos los ciudadanos de cualquier de todos los niveles culturales son capaces de distinguir quién es una persona honrada que es de lo que se trata o sea esos que dicen que los pueblos no están preparados para la libertad que tiene que haber un elevar el nivel cultural del pueblo para que pueda haber democracia eso es mentira en los el pueblo los pueblos siempre están preparados para la libertad no hay un un pueblo que tenga un nivel muy bajo y entonces no está occidente hablamos de occidente nosotros de 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 asia oriente medio áfrica tal no nuestra teoría política no no está pensada no conocemos esas culturas desde el punto de vista político para proponer un sistema político entonces hablamos de los países como nosotros y nosotros también todos los pueblos están preparados tampoco negamos que quede claro que otros países de otras culturas no puedan también aspirar a la a la libertad y la democracia nosotros eso no lo negamos pero nosotros no sabemos no propugnamos este sistema en primera en primera nosotros lo propugnamos para los países que conocemos los demás a lo mejor que bien si se puede aplicar este sistema pues encantado pero pero nosotros hablamos de lo que conocemos de países occidentales Europa Europa y América y Australia países de una cultura que lo digo esto para que no salgan no es que en África en África ojalá se pudiera implantar pero no sabemos los los posibles escollos porque no los hemos estudiado entonces ¿qué pasaría? pues la clase política la sociedad política es que estaría compuesta por otras personas porque los conciudadanos al elegir juzgarían la vida los méritos de cada candidato y evidentemente pues alguien que no que sea deshonesto que no tenga que no haya probado ninguna cualidad no digo que tenga que ser ni un nivel profesional alto yo no digo eso puede ser de cualquier profesión pero una persona honesta en los que sus conciudadanos confíen por sus cualidades por eso cualquier todos los pueblos están preparados para la libertad porque cualquier ciudadano el que está perdido en las montañas ese mejor todavía sabe distinguir quién es una persona honesta porque muchas de las personas que viven en las ciudades que han ido a la universidad se deben de creer que son superiores en esto no son superiores incluso son inferiores a lo mejor porque el contacto directo y permanente con la naturaleza crea personas más equilibradas más con más posibilidad de ser leales a la naturaleza de ser honestas con menos con la mente menos contaminada así que con esto ya destruimos el argumento de que el nivel cultural de los pueblos occidentales es muy bajo para la democracia no, eso es mentira no se exige ningún nivel cultural los granjeros de Estados Unidos cuando la independencia no se distinguían por ser especialmente cultos evidentemente sí debe existir una élite cultural como la que como la que fundó por ejemplo los Estados Unidos de América y entendemos que precisamente una de las finalidades del MCRC es promover que que en el futuro exista una élite cultural política por supuesto y yo volviendo al hilo que llevabas antes del de que claro los políticos que hay hoy en día no lo sabría si lo pudiéramos elegir unilominalmente ver quiénes son qué han hecho en la vida si son honrados etcétera tampoco ocurriría porque habría mecanismos para echar a las personas que no fueran honradas o sea no es sólo el principio de a quién se elige sino el principio de que se pueda quitar a alguien que no cumple con su con las promesas que le ha hecho su electorado es así de sencillo y y bueno pues seguimos con otras noticias Juanjo o quieres decir algo más de la de Alemania quería comentar el último párrafo que habíamos resaltado que si no fuera trágico parecería hasta gracioso que es el de la asociación de contribuyentes o sea que los que han promovido esta estos comentarios que recoge el país de que hay demasiados diputados en Alemania es la asociación de contribuyentes alemanes o sea que aquí de lo que se trata es del dinero que me parece muy bien que la asociación de contribuyentes analice el gasto público pero pero analizando el gasto público del parlamento precisamente que que no es la administración que es la que gasta la que tiene el 99,999% del gasto resulta que andan viendo el gasto del parlamento porque tenemos 100 diputados más de los que creemos de los que creemos apropiado pero pero hombre pero para un país eso no tiene sentido lo que importa es que el sistema político sea aceptable pero no es la asociación de contribuyentes la que quiere una reforma por el crecimiento descontrolado del Bundestag eso bueno ya lo hemos comentado antes pero es que ya no es ya no es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es ya ya directamente ver un paisaje y ver los pequeños hierbajos de un lado y no ver el bosque directamente la parte central pues eso por lo visto no les preocupa yo realmente pues podríamos estar comentándolo más tiempo pero sí pero mientras la atención del público esté en fíjate cuánto son cuánto dinero no gastamos en esto y no esté en que nadie lo representa pues la mayoría de la gente seguirá pensando simplemente en el gasto pero como bien has dicho tú antes esto se solucionaría con simplemente seis parlamentarios cada uno pulsa un botón tiene un porcentaje de poder y y te ahorra setecientas y pico y puestos siguiendo el mismo sistema proporcional pues nada si quieres pasamos a la a la siguiente noticia que que la vas a leer tú ¿no? del mundo sí sí con cuál seguimos con las puertas giratorias o con el rey no sé cuánto tiempo llevamos de programa yo creo que no llevamos ni siquiera veinte minutos todavía yo creo podemos seguir con las giratorias la comentamos brevemente sí hoy si nos da tiempo una tercera sí a ver si nos da tiempo hoy día uno de octubre página seis del mundo titular europa alerta de las puertas giratorias entre fiscalía y política aquí ya volvemos a las noticias nacionales el informe del greco resulta que el greco es el grupo de estados contra la corrupción dependiente del consejo de europa que emitió ayer un informe y ahora ya leo la noticia en el que vuelve sobre sus dos principales preocupaciones en el ámbito de la de la justicia pone de la justicia madre mía ni siquiera lo comprobamos bueno de la justicia que siga sin reformarse el sistema de elección del consejo general del poder judicial y el peligro de intromisión del poder político en la fiscalía siguiente párrafo sigue con sobre este último punto el organismo resalta la necesidad de una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el ministerio fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas y aquí cabría preguntarse cuáles son las interferencias debidas pero bueno más adelante en la noticia dice el informe insiste en que una parte de los vocales han de ser elegidos por los propios jueces sin pasar por ningún control político o sea que por un lado dice que está totalmente consolado por el poder político pero ahora dice que que sean los propios jueces no como decimos nosotros que sea todo el mundo judicial con procuradores administrativos de justicia secretarios judiciales etcétera bueno y luego al final de la noticia ya sigue con el consejo general del poder judicial y dice dado el amplio margen de discrecionalidad con que cuenta el consejo general del poder judicial para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura la cuestión de su composición parece de importancia primordial o sea que el propio greco dependiente del consejo de Europa habla del enorme poder que tiene el consejo general del poder judicial pues como ya sabemos para los ascensos los expedientar dirigir dirigir al al llamado poder judicial Juanjo ¿qué te parece esta noticia sobre las puertas giratorias? bueno lo primero que me ha llamado la atención de la noticia más que de las puertas giratorias que lo comentaremos es bueno como empieza hablando de la fiscalía ya empezando por ahí la fiscalía actualmente está en manos del gobierno depende del gobierno como bien dijo hace poco el presidente del gobierno y no debería o sea si hay separación de poderes la fiscalía debería estar encardinada dentro del consejo de justicia la carrera judicial y fiscal debería ser una sola carrera judicial y fiscal ahora ahora están separadas aunque las oposiciones sean iguales y tal pero las carreras están separadas y los principios en los que se basa cada una son totalmente diferentes o sea la fiscalía no actúa de acuerdo a un principio de independencia sino de unidad de actuación y de dependencia jerárquica bueno pues esto ya es algo que es un mecanismo para que el gobierno pueda manipular la justicia porque la fiscalía cuya finalidad es defender los intereses de los ciudadanos y promover la acción de los tribunales no necesita dependencia jerárquica porque los fiscales tienen que vender jerárquicamente unos de otros un fiscal no necesita un jefe bueno pues en el sistema español la fiscalía tiene una relación jerárquica todo fiscal tiene un jefe y la cúspide es el fiscal general del estado que tiene un jefe que es el presidente del gobierno y el ministro de justicia entonces esto nos dirán como la república constitucional que proponemos tiene similitudes con la república constitucional de Estados Unidos porque pero claro esta es una república arcaica con muchas cosas que mejorar para eso en teoría pura de la república constitucional García Trevijano establece estas novedades que caracterizarían a una república constitucional moderna que la diferencia entre una república constitucional arcaica como la americana pues bien nos dirán es que en Estados Unidos al fiscal general del estado lo elige el presidente sí pero es que en Estados Unidos el fiscal general del estado es como un abogado del presidente no tiene las mismas competencias que el fiscal general del estado en España además es el ministro de justicia el fiscal general del estado en Estados Unidos dirige el departamento de justicia dirige la policía federal el FBI o sea la investigación de los delitos pero cuál es la enorme diferencia respecto al sistema español que los fiscales todos los demás fiscales que existen en Estados Unidos ninguno ninguno depende jerárquicamente del fiscal general del estado todos son elegidos en su estado y en su distrito por los ciudadanos la diferencia es muy apreciable por por qué nosotros consideramos que en un sistema de derecho continental europeo basado en códigos no se debe no se debe elegir a los fiscales de distrito y de y de cada territorio por los ciudadanos pues porque el derecho es técnico y es necesario que esté ejercido por profesionales del derecho concreto en cambio en Estados Unidos en los países anglosajones el derecho es consultor ordinario se basa en nada más que en la jurisprudencia y entonces es posible que el grado de tecnificación es mucho más bajo y eso hace posible que los ciudadanos elijan a los fiscales de distrito y de cada estado solo al fiscal general federal lo elige el presidente de Estados Unidos pero los demás fiscales son independientes no tienen jefe entonces eso no deberíamos olvidarlo y efectivamente es que un fiscal no necesita jefe como hemos dicho antes o sea un su actuación se fiscalizaría se controlaría por vía de recurso como las resoluciones de los jueces o sea no es necesario que que porque tiene que haber un jefe que le diga tú haz esto a un fiscal como pasa ahora pero es totalmente absurdo entonces eso ya respecto de la fiscalía y sobre lo que decía la noticia respecto a que se me ha olvidado Fernando el Consejo General del Poder Judicial ah sí sí respecto al Consejo General del Poder Judicial pues claro o sea está nombrado por los partidos políticos y por supuesto incide directamente en el nombramiento de los magistrados ya a partir de los presidentes de sala en las audicias provinciales ya hay una influencia directa de forma que un juez de carrera que ingrese en la carrera judicial pues si no se mete digamos en politiqueos pues se queda en la audicia provincial y no de presidente de sala eso es lo normal entonces todos los presidentes de sala de las audicias provinciales por supuesto todos los magistrados de las tribunales superiores de justicia y del tribunal supremo pues están mediatizados los nombramientos por el Consejo General del Poder Judicial por eso y sobre todo las salas que más le interesan a los políticos la segunda de lo penal y la tercera de lo contencioso administrativo porque en la primera que es de lo civil y mercantil bueno y se ve la diferencia porque según nos han dicho unos cuantos abogados se funciona bastante mejor en cuanto a la sala de lo penal ¿por qué los partidos políticos quieren mediatizar sobre todo la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia? porque son los que les van a juzgar a ellos cuando cometen delitos que los cometen bastante frecuentemente y además no solo el Consejo General del Poder Judicial porque si no recuerdo mal no sé si un 30% de los magistrados de todos los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas participan en su elección las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas no solo es el Consejo General del Poder Judicial o sea que las propias asambleas legislativas autonómicas proponen creo que se proponen una terna al Consejo y el Consejo tiene que elegir de esa terna o sea el 30% de los magistrados se eligen entre una terna propuesta por la asamblea legislativa eso para que los oyentes lo recuerden por si algunos no lo saben todavía fuerza y lastra más el peso de la partidocracia de eso nunca se habla y es muy importante entonces es muy fácil ¿qué tiene que haber? pues un Consejo de Justicia elegido por todo el mundo jurídico así se evita el corporativismo de la carrera judicial porque si se eligiera el presidente del Consejo del Poder Judicial por la carrera judicial pues hombre habría un corporativismo cerrado quizá fuera mejor que el sistema que hay ahora no lo sé pero ahí sí hay un corporativismo cerrado y eso no es deseable para evitar esto todo el mundo jurídico que es el que está en contacto con la justicia no pueden ser todos los ciudadanos porque la mayoría de los ciudadanos no tenemos ni idea de tal magistrado si es bueno si es competente no los conocemos pero en el mundo jurídico formado por abogados carrera judicial carrera fiscal todos los cuerpos de funcionarios de la administración de justicia profesores de derecho de las universidades y notarios registradores al cual se me olvida alguna profesión eso sí en conjunto podrían elegir al presidente del consejo de justicia solo al presidente no hace falta que se elijan a los consejeros los consejeros son una serie de asesores del presidente es muy importante además recordar que en teoría de la república las elecciones de todo tipo tanto las de diputados como las del presidente del consejo de gobierno como el presidente del consejo de justicia son unilominales nunca se eligen grupos nunca se eligen órganos colegiados porque cuando se elige un órgano colegiado ya hace falta una lista salvo que para un órgano colegiado por ejemplo de 12 miembros se hicieran 12 votaciones subliminales pero eso a nivel de ya elecciones tan numerosas complicaría mucho por eso García Trevijano propone que solo se elija por el mundo jurídico el presidente del consejo de justicia nada más con eso se garantiza la independencia de la justicia y se garantiza la separación de poderes y por supuesto que los nombramientos de los magistrados de los tribunales más importantes se realicen de acuerdo a los principios de mérito y capacidad no en función de otras variables que en el fondo son las que predominan ahora claro si en el fondo que saben al fin y al cabo los líderes de los partidos políticos que saben ellos de justicia de ley de derecho para elegir a los jueces del consejo general del poder judicial lo único que saben es que tienen que poner a un amigo que bueno sobre todo en el superior de justicia para que cuando se lo juzga a ellos o a sus amigos pues sean digamos benévolos o buenos amigos de sus amigos y claro evidentemente lo único que tendrían criterio para elegir a esa figura sería como tú bien has dicho pues todas las personas que trabajan en el mundo judicial que han estudiado derecho los notarios registradores profesores de universidad de derecho constitucional etcétera si no quieres comentar nada más podemos terminar con una noticia graciosa Juanjo solo quería decir una cosa que me he acordado ahora de lo de la justicia que claro que saben distinguir los partidos políticos quién es más bizcochable que es una palabra que se utiliza en el mundo jurídico a veces para 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 referirse a esto que y además dicen bueno pero vosotros creéis que los políticos llaman por teléfono a los magistrados para influir en los resultados de sus resoluciones no hace falta claro que no les llaman ya sabes lo que tienes que hacer o sea el que es bizcochable el que ha llegado ahí por lo que ha llegado no hace falta ya sabe lo que tiene que hacer para para complacer al señor claro exactamente igual que como lo que ocurrió con de los Cobos cuando Marlaska lo echó porque ya no era digno de su confianza porque no le había avisado de lo que estaban investigando dentro del PSOE claro como si un como si un mando de la Guardia Civil que 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 pere de los Cobos lo que tenía es un nivel de su nivel su mando era a nivel provincial de la provincia de Madrid dependiera directamente del ministro pues tiene muchos cargos intermedios entre entre un coronel jefe de una provincia de la Guardia Civil y el ministro o sea hay hay generales hay varias líneas de mando de generales por encima el director operativo de la Guardia Civil que es el máximo mando militar de la Guardia Civil y luego la directora general de la Guardia Civil y luego el ministro o sea o creo que está el secretario de Estado de Seguridad todavía en medio o sea que hay 4, 5 o 6 escalones en la línea de mando entre un coronel jefe de la Guardia Civil de una provincia y el ministro entonces que confianza va a tener el ministro en un coronel de la Guardia Civil si no los conoce si no dependen de ellos depende de otro de otro de un general de la Guardia Civil o sea el presidente de los cocos dependía de un general de la Guardia Civil y no tiene que tener la confianza de ese general porque es coronel de la Guardia Civil está habilitado para ocupar ese destino independientemente de que sea de libre designación eso no tiene nada que ver o sea esa libre designación no está basada en la confianza está basada en el mérito y la capacidad y se debe de resignar libremente al que tú aprecies que tiene más mérito y capacidad no al que te dé la gana es que aquí hay un problema moral la designación tiene que ser al que tú aprecies libremente quien tiene las condiciones y pero en cambio cuando a un político bueno incluso a altos trabajos de la administración no solo políticos se les dice que pueden designar libremente se creen que pueden designar al que le dé la gana tienes que tú moralmente saber que al que al que tú tengas el convencimiento de que es el más apropiado a ese tienes que nombrar esa es la diferencia o sea es un problema moral el que tenemos el problema de corrupción es moral no económico claro pero todos esos políticos como han ido subiendo como han ido subiendo a base de favores a base de chanchullos y entonces pues lo que luego hacen cuando están arriba y cuando eligen a gente es lo que han aprendido digamos cuando existe corrupción moral ya es que no se aprecia el significado de los principios generales del derecho ya no se contempla entonces es una confusión entonces la actuación tiene que ser corrupta aunque no fuera delictiva es corrupta porque hay una corrupción delictiva pero hay una corrupción no delictiva aquella frase famosa de la corrupción como forma de gobierno que nos decía don Antonio García Trevejano sí y bueno ahora que estamos hablando tanto de mérito mérito pues lo que me viene a la cabeza es el rey emérito ¿no? obviamente que es la última noticia que en fin que yo cuando la he leído pues me entraba la risa en la página 13 del mundo de hoy con el titular de en Abu Dhabi no molesto a la corona pues aparece una noticia del rey y bueno pues porque una una escritora Laurence Debray o Debré no sé cómo se pronunciará ha escrito un libro que se publicará próximamente llamado mi rey de puesto en el que habla de don Juan Carlos I bueno y hay una conversación que destaca que destaca el mundo en su segunda columna que es se siente solo aquí tengo buenos amigos va a regresar pronto no tengo ni idea algunos están muy contentos de que me haya ido y ahora pregunta esta escritora pero ¿a quién se le ocurre marcharse? me pregunto ¿quién le aconsejó que lo hiciera? y responde don Juan Carlos soportaba muchas presiones y yo cuando escucho estas cosas a mí me da la risa Juanjo porque soportaba muchas presiones vamos a ver tienes presuntos negocios regulares por 65 millones de euros te están investigando que hay comisiones cuánto dinero tienes en paraísos fiscales y de repente te vas a Emiratos Árabes y te vas a Abu Dhabi y dices que claro es que soportaba muchas presiones hombre pues si yo soy un un albano kosovar y he robado en varios sitios y la policía me pisa los talones y me están investigando yo también sentiría muchísima presión pero me choca muchísimo que hable en ese tono luego más tarde dice la autora del libro dice que quiso ir a Portugal donde vivió de joven y dice don Juan Carlos demasiado próximo le pidieron que se fuera más lejos añade y cuando le preguntó por qué Juan Carlos primero dijo aquí no molesto a la corona entonces el antiguo rey rey emérito como lo llama todo el mundo don Juan Carlos está en Abu Dhabi para no molestar a la corona porque aquí es que soportaba muchas presiones en vez de decir lo que está claro que ha huido de la justicia porque a Puigdemont continuamente se dice que ha huido de la justicia española y del antiguo rey Juan Carlos no se habla de eso yo no sé cómo lo ves tú Juanjo pero yo es que a mí esta noticia hasta me entraba la risa precisamente me venía a la cabeza que estas noticias ahora redactan en el mundo en el país en el ABC en todo en la razón en todos los periódicos los mismos que antes adulaban a Juan Carlos ahora le llaman incluso en las portadas de los periódicos nacionales el emérito salió un día que es una falta de respeto el emérito llámale por su nombre Juan Carlos I don Juan Carlos Juan Carlos de Borbón pero por qué no hay que rebajarle los títulos a nadie si los tiene ni el don ni el señor como el emérito o sea antes le has estado durante décadas haciendo genuflexiones que hay cantidad de periodistas que deben de tener lumbago ahora y ahora le faltan el respeto le llaman el emérito es incomprensible bueno no es comprensible igual que que en la revolución francesa los que los que quisieron tapar la huida en la asamblea nacional de Luis XVI los diputados que taparon la huida que mintieron a los franceses diciendo que Luis XVI había sido raptado cuando en realidad había huido esos mismos son los que luego votaron a favor de guillotinarlo y los que no quisieron tapar esa mentira bueno no tapar esa mentira sino mentir construir una mentira en la asamblea nacional para negarle a la población el hecho el conocimiento de que el rey se había fugado eso son o sea es porque lo normal parecería al revés que los que mintieron para proteger al rey luego no hubieran querido guillotinarle pero no 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 los que mintieron para proteger al rey son los que luego le quisieron guillotinar y los que no querían mentir votaron por no por no aplicarle la pena de muerte o sea fijaros lo que eso nos dice ahora se refleja aquí como los que le faltan el respeto a a Juan Carlos llamándole el emérito despectivamente cuando ese tipo yo realmente en el BOE no sé si ha salido lo de la palabra de mérito alguna vez yo creo que no tiene un nombramiento de rey de mérito que es algo social yo la verdad es que no lo sé pero me suena que no ahora son los que más los que le atacan antes le hacían la pelota y efectivamente sí está en Abu Dhabi que tiene amigos incluso tiene yo creo que tiene hermanos porque algunos de los monarcas de las de países árabes dice que eso les llama hermanos entonces le molesta a la corona que esté Juan Carlos yo pensaba o sea que no se ha ido porque beneficia a su hijo ha hecho algo que perjudica a su hijo o que beneficia a su hijo ahí está la clave si dice que me voy porque molesta a la corona es que se supone que si no la molesta a la corona es que la lo hace por la corona ¿no? porque ya que es Juan Carlos primero se entiende que lo que quiere que él quiere actuar en favor de la corona española ya que él la ha ostentado pero luego dice que entonces si haces algo que es bueno para la corona que es bueno para la monarquía ¿por qué dices que hay algunos que están muy contentos que esté fuera? sería al revés porque él habla de esos que están contentos de que él esté fuera como si estuvieran en contra de la monarquía se trasluce ¿no? pero luego a la vez dice que si él está molesta a la corona o está diciendo cosas está diciendo dos cosas y parecen contradictorias si huye para beneficiar a la corona ¿no? hombre yo no puedo en principio no podemos saber si ha huido o si le han dicho vete o si es una decisión del estado porque si fuera una decisión del estado no sería una huida aunque hubiera sido para eludir un proceso judicial o un escándalo o sea en el fondo es que no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que analizando las palabras de Juan Carlos son contradictorias eso es lo que a mí me llama más la atención y luego lo de Portugal no sé si tenemos tiempo porque llevamos mucho igual llevamos 40 minutos pero bueno como última aparte que tú quieras decir algo más me llama la atención también lo de Portugal que es porque fue donde vivió desde desde que llegaron allí poco tiempo después de nacer Juan Carlos que nació en Roma creo que en 1938 me suena y quizá llegaron a Portugal quizá después de la segunda guerra mundial o durante no lo sé a Estoril y bueno me hacía me llamaba la atención lo de Portugal porque ahí precisamente como la la familia de don Juan de Borbón del padre de Juan Carlos no vivía con grandes lujos no tenían recursos vivían en una en Villa Giralda se llamaba la pues en una casa buena y tal pero bueno no era como vivir cuando eran reinantes y no tenían muchos recursos les tenían que que mantener un grupo de de nobles españoles bueno y resulta que que no perdón perdonar que creo que tengo que enchufar aquí un aparato que estaba desenchufado pero bueno no pasa nada que resulta que ahí según nos contaba también don Antonio García Trevijano ahí nació en ese ambiente de 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 relativa escasez para una familia de ese nivel social ahí nació el miedo de Juan Carlos a no tener fortuna a no tener riqueza para que que le pudiera permitir mantener el nivel adecuado que él consideraba una familia de su estirpe y de ahí y ese es el origen de la búsqueda de de recursos por parte por parte de don Juan Carlos como cuenta como cuenta Antonio García Trevijano así que volver a Portugal y quizás no le recuerda los años más felices de su vida sino años amargos bueno sí y a lo mejor también le puede recordar que existe el euroorden ¿no? y que si y que si lo investigan judicialmente y lo requieren lo pueden traer para acá mientras que Emiratos Árabes pues seguramente no ¿no? eso también puede tener algo que ver en lo de estar cerca o estar lejos si quieres leo un último párrafo que también me ha me ha de Bray dice la escritora esta camina con ayuda de muletas y pasea su silueta adelgazada de paria en una casa sin pretensiones al borde del mar fría y quiche a su juicio opuesto al estereotipo de rey encarna el antimonarca el que no está aplastado por el peso de la corona no está aplastado por el peso de la corona me ha me ha gustado la frase esta porque ahora mismo hay gente aplastada por el precio de la luz hay gente que está aplastada por el paro hay gente que está aplastada pero él pues no está aplastado por el peso de la corona porque no rinde cuentas de lo que ha hecho ahora que ya no es inviolable si si eso eso es así No obstante, a nosotros como movimiento no nos anima el hecho de que queramos que se persigan los delitos. Pero no especialmente a que nadie piense que porque seamos republicanos, repúblicos, no tenemos ningún ánimo de ensañamiento con nadie, ni relacionado con la casa del rey, ni con la dinastía. Nosotros lo que queremos es libertad. Analizamos a la monarquía de partidos española del 78 porque es un impedimento para nuestra libertad política y para la prosperidad de España. Otros quizás sí se centran en esa persecución como herramienta política porque la utilizan como velo. Se dicen republicanos pero luego viven de la monarquía española. Esos son falsos republicanos. ¿Qué velo utilizan para tapar esa falsedad? Atacar al rey abdicado. Nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la influencia en la política española y por supuesto por la relevancia que tienen las declaraciones de Juan Carlos I. Primero, y sobre todo lo que a mí me llamaba la atención, esa contradicción entre las dos cosas que ha dicho y que no son compatibles una con otra. Un antiguo rey que molesta al nuevo rey con su presencia. Pues muy bien, Juanjo. Yo creo que ya hemos cumplido con el cometido del programa. Pues nada, sí, hoy hemos hecho un programa más largo de lo habitual y bueno, seguiremos haciendo programas tú y yo, Fernando. Un placer será, un placer será. Esperamos algún que otro comentario de nuestra audiencia en iVoox o en YouTube o en cualquier medio social. Pues muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Un abrazo, amigos.